Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de las charlas de Salmorejo Geek. A partir de ahora haremos unos episodios charlando con gente a los cuales vamos a llamar a las charlas de Salmorejo Geek pertenecientes evidentemente al podcast de Salmorejo Geek. Y hoy ya veis en pantalla está un archiconocido del mundo de Genio Linus y el Sobo el Libre, Juan Feble de Podcast Linus. ¿Qué tal, Juan? Pues encantado, la verdad. Me llamó mucho la atención que contactaras conmigo para una charla de esta y ya te dije, venga, a ver cuándo rápidamente porque disfruto mucho últimamente, disfruto más, creo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? De las charlas y hacer directos de comentarios de estos que otro tipo un poquito, entre comillas, más sesudo de programas pero que al final, bueno, yo creo que conociendo a la gente es como te lo pasas mejor y aprendiendo y hablando es como, bueno, la finalidad de muchos de nuestros podcasts tienen ese sentido. O sea que muy bien, encantado de estar aquí. Agradecerte, agradecerte de antemano que te hayas presentado, que hayas sacudido la llamada de Salmorejo Geek sin ningún tipo de reparo en estos tiempos que estamos viviendo. Es un poco difícil encontrar gente. Ya te digo yo que tengo mínimo a cinco. La recámara que me viene, tú lo sabes también porque tú tienes en tu programa muchos invitados e invitadas y cuesta trabajo enganchar hoy en día gente, ¿verdad? La preproducción, como digo yo, es muy complicado, ¿eh? Es contactar con la gente, a ver si se anima, vamos a coincidir en tiempo y hora, vamos a ver si nos viene bien, tienes que adaptarte después tú. Bueno, un poquito cosas de casa, igual tienes trabajo, familia, hay que organizarse. Y parece que no, porque el resultado final es, bueno, pues ese espacio de una horita o media hora, pero detrás hay un curro, ¿no? Antes me enseñaba, si me permite decirle, el guión que yo... Antes me hacían unos guiones más sesudos, que eso no tenía ni pie de cabeza. Ahora sí tengo que seguir escribiendo porque me gusta, ¿no? Me gusta tener por lo menos algo controlado y también lleva su tiempo, ¿no? Esa parte de antes de darle a grabar, ¿eh? Es muy importante. Yo la disfruto también porque es parte del podcasting, parte de la creación. Y todavía después se queda detrás. Si quieres editar, ¿no? Y editas algo y te gusta hacer esa parte, añadir efectos y tal, pues es un tiempo. Es un tiempo que al final obtienes un resultado y a veces una buena edición y preproducción dicen que no se debe notar, ¿no? Eso es cierto, pero hay detrás un trabajo. Yo creo que para media hora de un episodio de podcasting informal que tengo que revisar, ver, tal, o quedar, yo le pongo mínimo el doble o el triple de tiempo, mínimo, ¿eh? Mínimo. Después la carátula, tal, todo eso. Sí, lleva su tiempo. Pero es nuestro hobby, lo disfrutamos así. Nos gusta cacharrear y a ver cómo se hace esto, cómo se hace el otro. Tú con OBS, ahora que le estás dando mucha caña, ay, ver si conseguimos esta forma que salga en bonito, ¿no? Y que quede por ahí y empiezas a probar y a ver vídeos y a tal. Es un tiempo que yo creo que lo invertimos y somos agradecidos de hacerlo porque nos gusta y esperamos que después a la gente le sirva de ayuda. Yo estoy, como el otro que dice, OBS lleva años aquí en el mercado, pero estoy descubriendo OBS ahora mismo las miles y miles y miles de posibilidades que tiene este software, además software libre. Y eso que yo sé hacer una mínima parte, ¿no? De lo que hace OBS. Ni mucho menos me arrimo a un usuario medio. Me arrimo a un usuario principiante, totalmente principiante, que estoy aprendiendo a hacer poquita cosa, poquito, 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 poquito. Pero bueno, dentro de lo que yo quiero hacer tampoco me hace falta ser un ninja, ¿no? Con aprender lo básico para mis emisiones, aprovechando que ahora, pues bueno, también me he lanzado el tweet, ya me han dado el afiliado. A ver si ya mismo estoy en Andorra, por allí con un chalet y un Ferrari a la puerta. Así que bueno, Juan Feble va ligado a Pascal Linus y Pascal Linus va ligado a Juan Feble. No se entiende uno sin otro, ¿verdad? No, yo hace ya cinco años y algo quería hacer un podcast personal y bueno, de las temas que más o menos me gustaban y no que controlaba, porque no controlaba mucho. Sigo sin tener un control total de Genio Linus, pero me gustaba mucho y me apasionaba mucho. Pues de todas las temáticas posibles, pues hice esa, ¿no? Elegí esa, me gustó, me gustó bastante. Creo que hay mucho que contar de Genio Linus y el software libre. Y todavía me acuerdo cuando empezamos con el primer episodio, se lo estaba comentando ahora a Marta, a mi pareja, porque son estos momentos en que ella hace otra cosa que engancho con la gente o contigo para poder grabar. Esa parte de la familia que también tenemos que cuidar. Y me dijo, ah, con Yoyo, ese fue el podcaster de Genio Linus que conociste también. Y me acuerdo del principio, los primeros que, nada, saqué el podcast y alguien me dijo, ah, pues tú no escuchas a Salmorejo aquí. Y te digo, ¿cómo? Que hay otro podcast de Genio Linus. No te conocía antes de empezar. Y me acuerdo que devoré todos tus episodios. Vamos, lo puse uno detrás de otro. Qué vergüenza, qué vergüenza, porque Genio Linus era una cosa horrenda. Horrenda o horrorosa. Si tú eras horrendo, yo, macho, creo que algo he mejorado en mi dicción, en saber vocalizar y tal, pero al principio era horroroso. Alguien cuando me dice a mí, alguien que es que, sí, te he escuchado desde el principio. Y yo, no, 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 empieza por el final. Empieza por el final, que por lo menos, yo creo que por lo menos estoy afinando un poco más. Y me acuerdo de conocerte ahí. Me acuerdo mucho de conocerte ahí. Y nada, los devoré todos, todos los episodios. Y creo que viniste en el número cinco. Creo que fue. Viste la segunda persona que vino. Eso es una buena idea. Empezar por el final y cuando ya ves que la calidad va de que haya, corto aquí, ya no sigo. Ya hay nuevos episodios. No tienes por qué seguir arañando ahí, ¿no? Desenterrando lo antiguo. Bueno, yo te conocí, yo cuando te conocí creo que tenías el blog en blogspot.com, en la plataforma Blogger de Google, ¿no? Yo no sé si cuando te conocí estaba en tus inicios o ya estaba un poco cuajado. No, no, no. Fue al principio, al principio. Yo creo primer, segundo episodio y escuché tus podcasts y contacté contigo. Bueno, porque quería que viniese después de escuchar y de darme algunas ideas y de ver, yo siempre te lo he dicho, ¿no? Lo más que me gusta de ti como podcaster es la sencillez con la que transmites. Y transmites conocimiento en el sentido de que, mira, esto es lo que hago yo. Experiencia, ¿no? Si lo decimos así. Y, bueno, me encantó mucho. Fue al principio, te pasaste por aquí. Y además, yo recuerdo que es un momento de decir, yo no estoy solo, ¿no? Porque aquí en Santa Cruz conocía muy, muy poca gente con esto del tema de geniolinos. Prácticamente gente de la universidad, alumnado y profesorado que, bueno, que tienen sus otras cosas y como usuario que no tiene que ver nada con la parte más técnica de administración o de desarrollo, pues no conocía a nadie. Y te conocía a ti y dijo, bueno, hay más personas que tiran de Geniolinos y no tenemos que ver nada con la informática directamente. Y me gustó mucho, me gustó y mucho. Yo creo que después ya fue Telegram y empezamos por ahí a tener más contacto. Bueno, podcast Lino en internet. Twitter, 7.395 seguidores. Telegram, 1.371 suscriptores. Mastodon, 692 seguidores. YouTube, 3.280 suscriptores. Más, luego, la gente que haya suscrita al feed del podcast en todas las plataformas. ¿Eso cómo lo vives? ¿Qué se siente al tener tantísima gente ahí detrás? Pues, lo primero, una responsabilidad, ¿eh? A mí, bueno, tú me conoces que yo publico, vamos, de sota a caballo rey. Cada 15 días sale un podcast Linux y cada 15 un Linux Express y los viernes, yo soy muy de, como dice Marta, me lo dice mucho, es que tú eres muy cabezota, ¿no? Yo soy muy profe en eso. Cada 15 días esto, cada 15 lo otro. Y yo creo que parte del éxito es la constancia. Creo que una persona que sepa que cada 15 días va a tener contenido sí o sí, cada 7, ¿no? Porque alterno podcast Linux con Linux Express, pues eso ayuda a que te sigan. Porque si no, pues es más complicado. Tú lo notarás, ¿no? Que cuando tú publicas muchas cosas en un tiempo seguido, te empieza a seguir la gente, ¿no? Y las temáticas que sean interesantes, pues la gente te sigue. Es mucha responsabilidad. Todavía me sigue absorbrando. Lo de YouTube, creía que tenía menos seguidores porque prácticamente ahí, últimamente con el curso Cadent Live, pero anteriormente cada dos meses y medio publicaba algo. Cuando tienes, para que veas que yo he hecho lo de ver de buscar todo esto por ti, pero cuando tienes una frecuencia como tú, como fija, la gente sí se queda. Cuando eres irregular, a lo mejor, como ya ha habido en meses y meses que no ha habido en Summer Hockey, en más sitios, pues la gente un poco ya se despista, aún no se cansa. Pero lo que tú haces es lo que realmente creo yo que hay que hacer para esa constancia, para que la gente sepa, aquí está, aquí está. Y bueno, sé que cada 15 días va a venir Juan a encontrarme cositas. Y fíjate que yo he estado buscando de Google, en Google, algo de ti, que te conozco hace muchos años, no tengo que buscar. Pero para ver tus estadísticas, he encontrado una foto tuya en LinkedIn con un pelo negro jovencito. Digo, hostia, ¿cómo está? Todos tenemos un pasado, ¿no? Sí, sí, sí. En LinkedIn fue hace un montón de tiempo. Digo, hostia, este es Juan, madre mía, que parece que un universitario... Hostia, madre mía. Pues esa foto puede ser de hace 15 años perfectamente, porque fue lo típico que... No sé, es por moda, ¿no? Cuando LinkedIn pegó hace mucho y tal, oye, que es bueno que todo trabajador tenga en LinkedIn. Bueno, me lo puse ahí. Y sí, además ahí tengo algo puesto de Geniulinus. Creo que lo puse con el tiempo. No en la primera vez, pero en la segunda actualicé. Y puse, ¿no? Que me gustaba Geniulinus o el software libre o algo de esto también, me acuerdo. ¿Tú en tus inicios, cuando empezaste el proyecto, imaginabas que iba a llegar a estas cifras? Ni de broma. Yo creo... Mira, yo pensaba... Voy a hacer esto porque me gusta, voy a hacer esto porque también quiero aprender un montón. O sea, esto a mí me ayuda a ponerme las pilas, ¿no? Los cursos que hago, el Decade Live, por ejemplo. Hay parte de egoísmo porque lo que quiero es aprender cada vez. Y no hay nada mejor que aprender que después tener que intentar a alguien explicarle lo que estás aprendiendo, ¿no? No hay mejor fórmula. Y fue esa mi idea. Y al principio recuerdo que, vamos, no controlaba nada. Muchas cosas, pues como todos, ¿no? Íbamos a buscar, buscamos foros, tutoriales o todo esto. La idea de Podcast Linux es compartir todo esto, que creo que en Salmones Hoggit también es tu idea. Y sobre todo en la parte del blog, que yo creo mucho... Vamos, yo cada vez que tengo una duda de algo, es la tercera entrada, la segunda, siempre es Salmones Hoggit. Tengo que hacer una partición. Quiero expandir no sé qué. Quiero poner el segundo disco duro como dato. Y ahí me salía... Creo que alguna vez hasta te he escrito diciendo, mira, la segunda que he encontrado. Eso en realidad lo he hecho para mí, como tú dices. Es un blog, es una especie de blog de notas que vas dejando tus... Porque yo en el blog no publico noticias, normalmente no publico noticias alguna que otra. Pero en el blog he ido poniendo mis apuntes. Yo mismo, cuando tengo que retocar el group, ahora he instalado Fedora antes de ayer, tengo Debian, cuando tengo que hacer cualquier cosa en el group de Debian, en el group de Fedora, los repositorios y todo el otro, tengo que acudir a mi blog porque es que no recuerdo. Muchas veces se me olvida mirar en el blog y pongo en Google, que normalmente es un buscador que yo uso, tan, 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 y me sale, digo, coño, y me sale mi blog. Y eso está puesto ahí por mí mismo hace dos, tres años. Y el blog, en verdad, es eso, un blog de apuntes y, pues bueno, pues le ha servido a más gente y esa es la alegría, ¿no?, de compartir lo que a ti te sirve, pues le ha servido a otra gente. Acabas de decir lo que creo que todos los que creamos contenido lo hacemos, ¿no? Esas ganas de compartirlo, ¿no? Yo creo que Podcast Linux empezó por ahí, por las ganas de, ¿no?, micro, grabación, audacity y seguir con algo y después compartir. Pero en la vida se me ha, a mí pensada, a mí cuando hice, no hace poco, hace un tiempo, un directo y se conectó a alguien, creo que era de Latinoamérica, era de, o de Paraguay, o de, ah, ¿por qué te sigo y no sé qué? A mí eso me sorprende mucho y que podamos echar un cable a ayudar o que una persona se sienta en sintonía con sus gustos, con los nuestros, a mí me parece que es lo mágico del podcasting. O sea, esa conexión tan directa que tienen, parece que te conocen. Tú y yo tenemos más trato, igual no como podcaster y oyente, pero mucha otra gente me, no sé, como que conecta muy bien contigo, además que te conocen mucho, saben que te vas a ayudar o que te gusta esto por aquí o por acá sin tener que preguntarlo. Y eso yo nunca me lo esperaba y tener en Twitter 7.000 seguidores, yo cada vez que lo veo y digo, pues no sé, tener un sitio donde puedas contactar con 7.000 personas es que me parece una pasada. O con 3.000 en YouTube o, no sé, las descargas, hace mucho que no las veo, pero estarán por las 2.000, 2.500 que son las primeras 24, 48 horas. O sea, hace mucho que he dejado de ver eso, no me interesa ya. Antes sí me había obsesionado un poco cuando uno crecía, ¿no? A ver si me siguen, si no me siguen, si les gusta esto o no les gusta este otro episodio, pero al final yo creo que lo importante es quedarte que hay gente que te escribe de vez en cuando y yo un correo, por ejemplo, las cifras pueden ser 7.000, 3.000, pero un correo de una persona agradeciéndote, preguntando algo, eso para mí es más enorme que un número de millar de gente que te sigue. Eso para mí es una pasada. Si a mí, yo siempre lo digo, si a mí me quieren dejar alegre un día un buen correo, yo lo disfruto mucho, lo leo arriba, abajo, lo respondo, me gusta mucho. Madre mía, por miles. Y yo estoy contento porque he llegado a 200 escuchas diarias en mi subiparriba. Y todavía con miles de escuchas. Bueno, ¿el podcasting va ligado a Geniolinos? Si no hubieras sido usuario de Geniolinos, no hubieras hecho podcasting o el podcasting llegó antes que Geniolinos? No, el podcasting llegó antes que Geniolinos. Y la temática la elegí como podría haber elegido, yo qué sé, algo deportivo o algo educativo. Antes tenía uno educativo, yo empecé por educación. Estábamos dos profesores en mi centro y queríamos hacer algo. Teníamos ya el periódico que era mucho esfuerzo, se imprimía en papel y queríamos hacer algo y empezamos a escuchar esto de podcasting, no es radio, pero no es radio de emisión en directo, sino de cómo es grabada. Esto puede ser interesante, con los chicos se graba, después se edita. Yo Audacity sí lo conocía muchísimo antes, tuve mi época que ponía música en algunos pubs y entonces me hacía con Audacity, cortaba, recortaba por aquí y hacía más extensas algunas canciones para que después se pudieran mezclar o algo de esto, de pop español o algo inglés, algo muy sencillo. Pero me gustaba mucho y siempre me ha gustado mucho el sonido y en general la informática. Y entonces empezamos así, empezamos en el colegio, ese proyecto murió, a día de hoy está muerto, pero en su momento ya cuando estaba decaído yo digo, independientemente que esté en el cole saliendo, yo necesito algo porque esto me gusta, me gusta mucho. Y fue sentarme y decir, ¿de qué lo hago? Pues de Geniulinus. Si no tuviera Geniulinus y tuviera otro sistema operativo, igual lo haría de educación personal, hablando de mis cosas, del aula de apoyo. Yo soy profesor de educación especial, estoy con los niños con más dificultades en el colegio, que son, vamos, para mí son mi día a día, yo los disfruto mucho con ellos. Y podría haber sido así, o deportivo o algo de esto. Pero bueno, elegí Geniulinus y te aseguro que me ha ayudado mucho, mucho a meterme más en este maravilloso mundo y sobre todo conocer a muchísima gente de la que he aprendido y sobre todo disfrutado de este hobby tan interesante. Entonces ya acabas de responder mi siguiente pregunta, que era, ¿qué es lo que más te gustaba de Geniulinus, del podcasting? Se te ve totalmente entregado, porque yo siempre lo he dicho en otros momentos que hemos hablado tú y yo, que esa pasión que tú pones, cuando hablas de esto, cuando grabas, ya sea en audio, cuando te comunicas con la gente por aquí y por ahí, cuando haces eventos, ¿no? Como acá el famoso evento que hiciste desde, ¿cómo se llama? Maratón Linusero. Maratón Linusero. Que hicimos, hicimos, hicimos. Es verdad, somos muchísima gente. Esa pasión, que también la tenía yo cuando empecé con 20 años, no, yo empecé más tarde, pero ya con el tiempo, con el tiempo no es que nos vayamos porque yo he ido, venido, pero siempre estoy aquí, ¿no? Tienes tus cositas, tienes tus baches, que supongo yo que tú también tendrás los tuyos, ¿no? Aunque no los exteriorizas y no se notan prácticamente, pero que al final, al final, yo creo que esto, si te gusta Genio Linus, si te gusta este mundillo, esto nunca muere. Esto nunca muere, porque si tú tuvieras que resaltar a lo mejor algo específico de todas las cualidades que ha dicho, porque el podcasting de Genio Linus es un libre y usarlo te ha llevado a conocer a muchísima, muchísima, muchísima gente, sobre todo conocemos. Yo, yo, yo siempre he dicho que yo siempre me he relacionado más con gente de otro lado del charco que con aquí, que con gente de aquí, ¿no? Conocemos, hemos conocido y conocemos muchísima gente, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, bueno, cositas así que decirte de gente que he conocido y me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, por ejemplo, Pedro Mosquetero Web, lo conocí en una J-pop, que es súper alto, yo soy bajito y eres súper alto y me abrazo como un padre, ¿no? Nada más vernos. Y antes no nos conocíamos de nada, alguna foto, algún vídeo, puede que sí, pero me suena que no. Y después gente que conocí allí también, vamos, como si, si fuera, bueno, alguien cercano, ¿no? Y eso, eso me llama mucho la atención y creo que es de las partes más bonitas. Yo creo que, a mí me encantaría, por ejemplo, a Richie conocerlo. Sé que va a ser imposible, está en la otra parte del charco, está en América, pero qué bonito sería abrazarlo, ¿no? Y le daría un abrazo, pero fuertísimo. Y más o menos tú y yo conocemos cómo es Richie, ¿no? Y yo creo que esa es la grandeza ya de todo, ¿no? De la comunicación digital en general, del streaming, del hablar, de foros, de chat, ¿sabes? Que puedes compartir tantas cosas y unirte a gente que igual está muy cercana en tus gustos, pero no tanto en la distancia y entonces esto hace maravillas y puedes hacerlo. Creo que eso es fundamental y yo me quedo con esa idea, que yo creo que es muy importante, es muy importante contactar la gente, es muy importante. Cuando hablamos de sistemas operativos, algunos son fanboys y parece que es el código del sistema operativo lo que importa y yo creo que lo que importa son las personas con las que compartes esa afición. O José GDF, cuando lo conocí en Valencia, también. Fue tomarnos algo por ahí y te puedo asegurar que como si estuviera con un amigo. Y cuando lo conociste en persona, te te echó la mano y te digo, hola, Juan, soy José GDF o no te dijo. No sé si le hice yo la broma a él más que lo dijera a él, pero bueno, más o menos, no sé. Yo creo que eso es lo precioso, sucede en muchas otras plataformas, ¿no? No solo en el podcasting entiendo yo que estamos nacidos para unirnos, ¿no? A mí, yo eso lo tengo clarísimo. Y yo creo que si me quedo con algo, es con tanta y tanta gente con la que he podido contactar, con los Linux Connection, que son las charlas que yo hago, es lo que más me gusta hacer. Lleva tiempo, tienes que buscar el momento, coincidir, que hay gente que le cuesta más, que le cuesta menos. Bueno, pero al final esa charla, ese compartir, ese oír, esa voz, cómo también ponen esa emoción, ¿no? A la hora de hablar de cosas, es lo que me encanta. Y antes comentante lo de que le pongo emoción y me recuerda que por la tarde Marta y yo paseamos por un parque y hay un cantante ahí que está cantando con un micrófono, con su altavoz y la verdad es que no es nada bueno. Mete unos gallos que son increíbles, ¿no? Y eso me recuerda a mí. No es un cantante muy bueno, pero le pone tantas ganas, tanta pasión, se pone a bailar allí, que la gente termina bailando con él, ¿sabes? Y a veces yo pienso, digo, pues yo creo que si le pones mucha pasión, es verdad que hay que poner cierta calidad, pero con mucha pasión, mucha pasión se solucionan muchas cosas. Y yo me trago a veces y la voz que tengo, el tono de voz tengo que mejorarlo y oyes a gente hablar que dice, tú madre mía, ¿no? A Paco Estrada, a Eduardo Collado, que también lo he conocido, a Eduardo Collado también lo conocí en Madrid y fue algo, fue un abrazo espectacular. Y bueno, pues eso lo tengo que mejorar, pero si le metes ganas antes o después, pues todo va funcionando mejor. Y yo creo que la gente en el podcasting, YoYo, eso lo valora y lo nota enseguida. Enseguida nota que tú le pones ganas, que tú lo que quieres hacer es comunicar, que esto te anima. Y si no lo nota, pues también a otra cosa mariposa. Y yo fíjate, yo llevo también muchos años grabando, como sabes, y me sigo poniendo nervioso, como el primer día. También hay gente que por lo que sea, hay una química y te da más suelto. Por ejemplo, yo cuando me engancha Pedro Sánchez, el último que grabamos prácticamente, el antepenúltimo, a las 12 de la noche me envía un mensaje, vamos a grabar a las 12 de la noche, terminamos a las 13 de la mañana y bueno, entre Pedro y yo nos liamos, nos damos cuenta y hay química. Y es una charla y te sale una cosa tremenda. Pero es lo que tú dices, hay que ponerle ilusión. Yo ahora, por ejemplo, he empezado en Twitch, ha venido la gente, es a interactuar en tiempo real, aunque, bueno, son directos para hacer y luego que se pierden en el tiempo, pero ese rato, ¿no? Y se pasa bien, se pasa bien. A mí me da muchísima vergüenza también escucharme a mí mismo y me escucho para ver dónde tengo que corregir. Pero ya me he escuchado tantas veces y sé dónde tengo que corregir y fallo y lo he intentado y no... Y digo, bueno, pues es mi firma. Es como tú dices, que yo me trabo, pero al final es mi firma, trabarme es mi firma. Y evidentemente hay que mejorar, ¿no? Pero que al final la gente... Es como cuando yo pongo el croma. Me decían, hombre, ¿por qué te has puesto el croma? Que el congelador ese que hay detrás es que ya nos ha gustado, ¿no? Tu firma, etcétera. Pero bueno, yo supongo que tú en tantísimos años que tienes en esto habrás pasado momentos más divertidos, momentos, digamos, menos divertidos. ¿Recuerdas alguno en especial, algún momento que te haya, no sé, simpático, alguna anécdota en especial? Bueno, sí, hombre, a ver, momentos buenos y momentos malos siempre hay, ¿sabes? Y siempre, yo lo digo aquí, ha habido momentos en los que Volcarlinu, pues, yo quería un parón porque estaba muy saturado. Sí, también, sobre todo por temas de fuera, ¿no? Sobre todo laborales, familiares, que ves que tu tiempo personal se te va poco a poco limitando y que igual te ves en esa obligación y, bueno, sientes un pelín de estrés. Pero bueno, más o menos lo he sabido llevar y, aunque haya veces de estrés, después me ayuda mucho esto a también tener en mi ratito personal de algo que me gusta. Entonces, eso hay que gestionarlo bien. De anécdotas buenas, pues, yo creo que en alguna reunión que hemos tenido en La Laguna que haya gente que te diga, ah, pero tú eres Juan Febles de Podcast Linux o una profesora que hablando en una reunión en Madrid le comenta a alguien de no sé qué porque tengo a mi compañero Juan Febles que es el que lleva tal. Dice, Juan Febles, Canario Tinerfeño, ese no lleva un podcast lino. Y la compañera, pero ni idea. Digo, no, no. Digo, enséñame una foto. Sí, es este. Y me dice, aquí que tienes un podcast y no sé qué. Y yo, sí, sí. Y eso me ha sorprendido mucho, ¿no? Que una persona te reconozca por el nombre en otro ambiente que no tiene nada que ver con el podcasting y con Geniolino. Y me ha sorprendido muy bien. Y después algunos roces. Antes lo llevaba peor, ¿no? Tú conociste un buen roce que tuvimos con el proyecto Maratón en Linuxero que se lleva mal. Sobre todo porque además estás en grupo. Hay gente que lo gestiona de una forma o de otra. Yo suelo ser, aunque me duele mucho a veces los roces, suelo ser después un poquito más razonado con la situación. Le quito un poquito de mella. Pero ahí hubo más gente metida y tal. Bueno, hubo muchas cosas ahí. Y al final esos momentos, esos roces con algún oyente, algún oyente y que se malinterprete, se le dé tanta vuelta a una cosa cuando, oye, perdona si te molesté, no había más. La verdad, me equivoqué. Yo a veces siempre digo que soy un bocasa y me puedo equivocar y pides perdón y tal. Si la gente sigue moviendo eso, pues eso sí me ha dolido mucho. Pero en general la gente suele ser bastante respetuosa. Creo que nos entienden el talante que tenemos a la hora yo-yo de comunicar. No somos personas que vamos buscando problemas, generando, hablando mal de y tal. Suelo ser muy plano en eso. Y la gente te entiende así. Y no hay ningún problema más allá de algún roce, terceras personas que se han metido. Tú ya sabes exactamente cuál fue. O sea, no quiero sacarlo aquí. Los que nos dedicamos a crear contenido público, no solamente aquí, sino en cualquier otra faceta, estamos siempre dispuestos. Con el tiempo se aprende a lo tuyo, a centrarse en lo tuyo y ya está. Pero bueno, ¿cómo ves el panorama actual de GeneoLinux y Software Libre? Sobre todo comparado con cuando nosotros empezábamos. Pues fíjate, yo llevo desde el 2007, creo que es. 2007. Entonces, de allá para acá ha cambiado todo espectacular. Pero te diría, de cinco años para acá, ha cambiado muchísimo la forma de comunicarse. Telegram ha dado un giro ahí porque ya hay muchas comunidades, con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Con lo bueno y con lo malo. Para poder preguntar, conocer, saber de más gente. Entonces, las distros cada vez salen más afinadas, ¿no? Yo recuerdo que al principio, bueno, depende de los componentes que tuvieras en tu portátil, había que buscar para hacer algunos retoques para ya al final que fuera más o menos y manualmente tenías que terminar de afinarlo. Ahora va todo tan bien. Cadeneón, para mí, es que tres o cuatro cositas y porque trabajo en el podcasting y le queremos meter servidores de audio que no están a priori. Pero yo sé que dentro de dos años seguramente sí estarán, ¿no? Lo que necesitamos yo y yo. Entonces, el panorama a nivel de facilidad se ha facilitado mucho. Sí, es verdad que la gente, yo no experimenté ese tiempo, ¿no? Igual en los 90 la gente se unía más. Ahora la gente le cuesta un poquito más. Aunque después hay eventos y ves que hay movimiento. Pero bueno, a ver si después de esto de la pandemia, ahora que empezamos, a ver si hay más actividad. Pero en lo que es, no percibo tanto tal, Iván. Antes me da la sensación de que había más. No lo sé. Igual estoy en mi burbuja y no me doy cuenta. Antes la gente polarizaba más por las distros, ahora no tanto. Por los entornos de escritorio, ahora no veo, no percibo tanto. No sé. Igual estoy en mi burbuja y no quiero ver lo malo y si lo bueno. Bueno, pero yo creo que hemos avanzado mucho y creo que mi idea es que la gente entienda que GNU Linux no es complicado. Que sí necesitas igual pasos de instalación que si tuvieras que instalar Windows tendrías problemas parecidos. Pero bueno, todavía la gente sigue teniendo ese sinónimo de Linux complicado, difícil. Tú, Linux, qué difícil, qué difícil es eso. Cómo te quieres complicar la vida. Y la idea es que en todos estos años, sí que en los 90, era más complicado, pero ahora se ha facilitado mucho la instalación. Tantos servicios que hay de software libre, tantas aplicaciones, creo que cada vez es más sencillo trabajar con GNU Linux. Mi percepción, pero claro, desde dentro uno la ve así. No sé. Pero claro, yo se ve mucho en el tema de internet, evidentemente en el tema de tu ordenador personal, en el tema de la informática, pero en la vida real fuera cuando apagamos el ordenador, cuando vas por la calle, en la vida cotidiana, porque estamos viendo que sí, GNU Linux, servidores, nubes que funcionan con GNU Linux, pero luego en la vida cotidiana, a lo mejor no se ve, no sé. Vas a la tienda, la caja registradora del que está atendiendo, a lo mejor no va con GNU Linux. Vas al banco, el cajero a lo mejor no funciona con GNU Linux, o vas a cualquier otro sitio. Es decir, que la vida cotidiana, yo al menos aquí, evidentemente yo vivo en un pueblo bloqueño, pero no vemos que eso esté implantado para el uso común, el uso corriente, más allá de los teléfonos Android, evidentemente que eso es a nivel mundial, pero para el uso común, no sé, no todavía, falta, ¿no? Sí, tal vez esa persona en la tienda, que compró el ordenador, pues aprendió filmática con Windows, y entonces cuando pidió, pidió algo con Windows, y si le dice es libre office, Marta le he puesto libre office, y estuvo una semana como diciendo, no lo entiendo, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, de que, vamos, fuimos resolviendo los problemas, ya se ha quedado con libre office, y le dice a los compañeros de trabajo, no, yo tengo libre office, déjate de licencias que caducan, cosas que no se abren, porque tienes esto, y ahora está contenta, igual, pues tendríamos que buscar la fórmula, para que pasase eso en casi todos los sitios, diferentes ámbitos, es complicado, la gente que aprendió filmática en una escuela, con office, de Windows, pues va a seguir queriendo eso, porque no, cree que no hay otra cosa, pero sí, sí que es muy complicado, yo creo que, hablamos de ese 2%, 3% que utilizas en el Linux, yo creo que es mucho menos, sinceramente, yo siempre lo he dicho, 3% me parece una barbaridad, porque yo, tengo a, yo creo que somos 60 compañeros en el colegio, y yo solo uso Linux allí, allí no usa Linux nadie más, mucho Mac, mucho Mac en el colegio, y en ese sentido, muchas veces la gente repite cosas, la gente pide un ordenador, pues ¿qué va a llevar el ordenador? Windows, ¿por qué va a llevar Windows? Pues que yo aprendo Windows, y Windows, y Windows me ha dicho que va bien. Es como WhatsApp, una vez que ya se implantó, ya la gente que le ponga Estelarán, o le ponga Signal, le ponga otra cosa, lo ve, lo mira, sí, está muy bien, pero no, yo me quedo en huesa, pues exactamente igual, ¿no? Y después, bueno, la gente cuando hace las migraciones, y se ve en el primer problema, como no lo sepa solucionar, ya tienes la equipe para toda la vida. Tú no eres de los que intentan, cuando tú dices en la escuela, todo el mundo con Mac, con Windows, o a lo mejor estás en una reunión, con amigos, por ahí tomando, saca uno portátil, o a la propia escuela, o en su antena, tú no eres de decir, bueno, pues esto en Linux, ¿no intentas, digamos, llevar ahí a la gente a tu terreno? ¿Lo has hecho alguna vez? Sí, más que con el sistema operativo, que sé que es más complicado para la gente, aunque he puesto, sobre todo en algunos despachos, y algunos coordinadores, le he puesto a GenuLinus, porque, mira, no tengo ningún, te lo pongo yo aquí, en Linux Mint, y que es igual, y ahí sigue, pero en el propio ordenador, creo que es un paso importante, y no intento entrar tan a lo bruto, lo que sí, las aplicaciones de software libre, sí intento proponerle, y te pongo el ejemplo con Caden Life, hay un nuevo compañero, en el trabajo, que edita muy bien en vídeo, y además, graba muy bien los vídeos, de los actos que tenemos, y después lo hace en pequeños vídeos, de dos, tres minutos, y es una pasada, utiliza uno privativo, del de toda la vida, un editor, y claro, yo diciéndole, mira, y por qué no lo hacemos con Caden Life, y así, los chicos también pueden trabajar en, en la, sala de informática, porque podemos instalarlo, porque si no, sería, ilegal, y todo esto, esas cositas, intento, y que vayan viendo, pero, más que, trae para acá, que yo te lo pongo, yo te lo, y tú, ya, ya he tenido mala experiencia, en ese sentido, intento no entrar, como un elefante, en una cacharrería, a la hora de, de instalarle yo mismo, y qué tal, le propongo cosas, y que vayan viendo, o yo las hago, en ese, en ese, esa aplicación, y se los enseño, ay, qué fácil, tal, y esto, con Inescape, Inescape, eso que, lo abro, y se lo enseño, y ahí voy, oye, pues, algunos me los he ganado, con eso, también el sistema operativo, es muy, muy complicado, es muy complicado, yo una vez, le puse a, un cuñado, de mi hermano, Linus Min, me volvió loco, me volvió loco, porque eso era llamada, a los 15 minutos, me llamaba 20 veces, que esto no va, esto no sirve, esto no sé qué, y yo no puedo estar, en su casa, y nada, y le tuve que poner, todo el Windows XP, porque era un infierno, era un infierno, y yo no puedo estar, dando soporte técnico, así, 24 horas, era un infierno, que pretenda la otra persona, que le soluciones todo, y que no aprenda, pues, hay que aprender, como la gente, cuando pasa de Windows a Mac, que ha habido en el cole mucho, y hay que, tiene su curva, de aprendizaje, y si no lo haces, pues, te ves perdido en un Mac, si tú no sientes esa curiosidad, si no sientes esa curiosidad, de, de, por conocer el sistema, por manejar el sistema, es tontería, a que te pongas el sistema, porque, te lo vas a quitar, al paso, tú cambiarías algo, del, del genio Linux, que conocemos actualmente, a mí me gustaría, cada vez que, me, me, me encantaría, hacer más piña, a veces, con las cosas, o sea, cada vez que sale, algo, yo creo que la gente, polariza mucho, a veces, quién lo hace, más que, qué hace, eso lo sigo notando, a veces, no, no tanto como antes, antes era, si me vas a hablar de genón, no te escucho, porque yo soy, de KD plasma, me da igual, lo que digas, pues creo que eso, poco a poco, lo vamos, solventando, pero por ejemplo, muchas veces, quién lo dice, es más importante, para, para seguirlo, o para no, que qué dice, y yo creo que ahí, tenemos que ir, salvando un poco, esas cosas, no, tener amplitud de miras, a la hora de, de ver lo que, queremos difundir, y da igual, que lo diga Pepito, si no me llevo con él, pues bueno, pero, puedo compartirlo, porque el mensaje, es interesante, o al revés, lo digo a muerte, y retuiteo, y hago retud, porque lo dijo, ese funadito, y es que ni me he leído, el post que ha dicho, muchas veces, bueno, yo creo que, que ahí tenemos que, subir un poquito más, y no quedarnos, solo en eso, cambiaría eso, yo creo que, que podríamos hacer, muchas más cosas, si, 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 uniéramos fuerzas, y se están haciendo cosas interesantes, en ese sentido, pero yo creo que más, más, a mí me encantaría, en algún año, decir, mira, tengo un proyectito, mira, pues yo tengo mucho más grande, digo, pues me olvido del mío pequeño, venga, vamos al tuyo grande, a hacerlo todavía más grande, que haya más gente, eso me encantaría. Y, eh, consideras que sobra algo, en el, en el, en el, en el mundillo, tal vez sobran distros, tal vez sobran, yo que sé, programas repetidos, tal vez sobra, no sé. Hombre, eh, como dice Paco Estrada, que, que ya no los tenemos, ¿no? Lo de Mi Pueblix, esas, esas distros, que son una copia, pero que no aportan nada más, que un cambio estético, y, y poco más, y no hay nada de desarrollo detrás, prácticamente, bueno, yo creo que, que la misma diversidad genera que, que esas distros terminan muriendo, o sea, no hay que hacer nada, no lo veo, no lo veo de más, porque creo que, que termina difuminándose los proyectos que, que no hay detrás, bueno, un soporte de una comunidad, y, y que se le vea. Pero, yo soy de los que me gusta que haya muchas distros, porque, o sea, ponemos manzanas en todas las cestas, si se pierde una cesta, están las demás, para seguir adelante. Lo que pasa es que, a veces, si es verdad que, que hay for, que yo no le veo mucho sentido, pero bueno, también depende, lo que quiera hacer esa persona, a la hora de volver a, a darle una rama más, de ese desarrollo, de esa aplicación o servicio. Lo que falta, mucho es, eh, divulgar, y estuvimos hace poco en Jack, que es ese, eh, ese chat de audio, que intenta ser parecido a, a lo que, a Cloud House, a, de Twitter, Moments, no, ya me estoy diciendo, Twitter, Twitter Space, Space, y Facebook, creo que es Moments o algo de esto, o me estoy equivocando ya, de Facebook no, mucha gente no lo conocía, pero mucha gente que, oye, que más o menos, digo, más o menos controla de Geniulino, y de Software Libre, oye, qué bueno esto que has comentado, que has compartido, tenemos que compartir más eso. Y tenemos que volver a la rama. Hace un, nada, una hora, acabo de hacer un vídeo, eh, para mostrar Jam, y explicando su uso. Está en mi canal de YouTube, además, el otro día, el, el episodio de, de Pedro Sánchez, conocido por ti también, del, el podcaster famoso, con nombre de presidente, eh, me lo llevé a Jam, porque me invitó a su bala extra, al, al primer episodio de, de la vuelta al colegio, y me llevó a su bala extra, digo, mira, te voy a llevar a un sitio, te voy a coger de la mano, te voy a llevar a un sitio bueno, y verás qué calidad. Y, y a él, para comprobar, con sus oyentes de bala extra, que también se cuentan por miles, como el tuyo, me grabó a mí, desde, desde su, desde su PC, a mí, el audio. Y tienes, ahí el episodio donde salgo yo en bala extra, del, del, del otro día, presumiendo, de Jam, y ahora pues, a través de Pedro, más gente, conoce este, este servicio, porque siempre estos servicios, lo conocemos la gente del mundillo, ¿no? La gente de Genial, y no se vuelve libre, pero más allá, la gente normal, la gente que usa más a Windows o Macos, nunca ha estado, a mí me han invitado a, a charlas, venga, Zoom, y bueno, yo Zoom, tienes que instalar Zoom, digo, mira, yo no, no, no instalo Zoom, mira, ¿qué quieres que te diga? No instalo Zoom, ¿por qué? ¿por qué no? Pues entonces, algunos me lo he llevado allí, sí, y, pues ya, al otro día, a Pedro, me lo llevé a, a Jam, y además, dice él que va también a grabar, el podcast que graba con Carmela, el tema de bacteriófagos, y todo el tema este, que a lo mejor, porque, ¿sabes tú que invitas a gente, que no entiende del mundillo, a gente, como me decía, me decía, Víctor, que también salió en un salmario hockey mío, del otro día, que estuvo grabando con un compañero en Mumble, pero tú una persona que no es tecnológica, no la puedes ir y instalarte a Mumble, abre un servidor, no sé qué, no entiende, es mejor, tú te vas a Jam, crea una sala, entra en este enlace, le das permiso a tu micrófono, y ya está, ni registro, ni nada, bueno, dice Jan, dice Gizzi, y entonces, pues este tipo de servicios, que siempre, quien lo conoce somos nosotros, la gente del mundillo, pues ahora, también, pues gracias a que nosotros, estamos en esta labor, de darlo a conocer, lo va a conocer más gente, y en definitiva, pues también, software libre, y el extra, el añadido, de que respeta tu privacidad. Fíjate que estaba buscando, el oyente, que fue el que me dijo este servicio, yo no lo conocía, y en un, Linux Express, comenté que estaba buscando, alguna alternativa, porque me parecía muy interesante, este de Clubhouse, quería hacer directos, creo que, viene de perlas, para el podcasting, después lo coges, lo grabas, y lo pones como episodio de podcast, y, el contacto con la comunidad, pues fue el 9 de junio, Antonio, y dice, en respuesta a tu petición, de alternativas a Clubhouse, te envío esta referencia, no lo conocía de nada, 9 de junio, y fue, vamos, una sorpresa, y, y volvemos al principio, al final, son las personas, las que te hacen conectar, con todo esto, y el episodio último, de Podcast Linux, que, vamos, disfruté como un niño chico, y yo creo que se me, nota, la sonrisa, y la alegría, de cómo fue todo, tan bien, y, y, y se cierra el círculo, un oyente, que tú haces una petición, hay una comunidad detrás, que te busca, o conoce, un servicio, que te lo manda otra vez, que tú a su vez, le das divulgación, y que si me dices, que ahora, bacteriófagos, con Pedro Sánchez, lo están usando, a mí me parece, vamos, extraordinario, me parece una pasada, por cierto, el creador de Jam, en Twitter, me puso como ejemplo, y me dijo, que qué bueno, que ahora, Jam se está utilizando, para el podcast, y me quedé, flipando, el desarrollador, me pareció una pasada, ya, de cómo se puede cerrar, todo esto, y, y dar cabida, al software libre, y que, que somos vasos comunicantes, un servicio, con, con una comunidad, que a su vez, lo da a conocer, que el servicio, seguramente, irá mejorando, más gente estará, atento, para financiarlo, para buscar más, es una pasada. Pues, eso es lo que tenemos que hacer, seguir dando servicios, seguir dando a conocer, este tipo de servicios, y que la gente, empiece a usarlos, y sepa que hay alternativas, solo ya, tan consabidos, este, el otro, el otro. ¿Cómo ves tú, el futuro, de, de Geniolinus? Mira, pues, un futuro, que yo creo que, puede venir, de la mano, de, lo que son, eh, empresas de hardware, tenemos Slimbook, por ejemplo, donde cada vez, están haciendo cosas, más interesantes, y, se unan también, distribuciones, KDE, KD Neon, eh, esa distribución, eh, también, la afina muy bien, para, para el Slimbook, KDE, el PRO, y, creo que por ahí, puede ir la cosa, lo está haciendo, Mac ahora mismo, ¿no? Mac diseña ordenadores, tanto en su parte de hardware, como en su parte de software, y hacen que se compenetren, a la perfección, yo creo que si conseguimos, eso, sería un plus más, de lo que es, Geniulinus, hardware libre, están por ahí, hay teléfonos por ahí, que están saliendo, poco a poco, muy lentamente, pero bueno, empieza a haber, un, una experiencia, con todo eso, y creo que eso, es muy interesante, y, yo creo que, si, si retomamos, de alguna forma, porque está de capa caída, el tema en las escuelas, Geniulinus, pegó muy fuerte, en el 2000, pero ahora está, yo, yo, te digo que los Chromebooks, han entrado a saco, pero a saco, en las escuelas, y cualquier reducto, que había, de software libre, de distribuciones, tal, se ha ido, poco a poco, bajando, sobre todo, por los servicios, en la nube, que si te los da Google, ya está, todo en uno, y no tienes que hacer nada, te compras el Chromebook, y ya ahí está, todo, digamos, ya, diseñado, para, hacer click, encender, y ya está, mientras que, muchas universidades, tenemos, perdona, tenemos capacidad, para generar también, esos servicios, pues, en las universidades, hay desarrolladores, y, y tenemos también, muchísimos, servidores, y también, muchas consejerías, pero, es más sencillo, comprarlo todo, a una tercera persona, con, con lo bueno, a corto plazo, y lo malo, a medio y largo plazo, desde mi punto de vista. Quizás que llevo, un par de días, un par de directos, que la gente, me viene preguntando, por Chromebooks, a lo mejor, es por lo que tú comentas, porque yo, del mundo de Chromebooks, estoy totalmente perdido, nunca lo he usado, nunca lo he visto, pero, si están entrando sacos, supongo yo, que Google estará, por detrás, metiendo, en la zarpa, metiendo dinero, haciendo acuerdos, seguramente, y quiere que todo esté en su nube, y que le des al clip, porque el Chromebook, yo nunca lo he visto, creo que es un ordenador, pero como la nube, necesita internet, que no puedes trabajar en local, ¿no? Podrías trabajar en local, pero, pero no está concebido para eso, prácticamente, es como, quitarle la wifi a un portátil, ¿no? Puedes trabajar, sí, pero no tiene sentido, porque muchas cosas, no las tienes ahí, el problema es, es un genio, Linux, lo que pasa, que ya no es software libre, porque está todo, ya, y, y es como si, abrieras siempre, tuvieras abierto Chrome, entonces, las aplicaciones, pueden, la mayoría, van a través de Chrome, pero, se puede utilizar, otro tipo de aplicaciones, pero bueno, la idea es esa, tienes ya, tu navegador Chrome, y con eso, como se puede hacer, prácticamente todo, y claro, consumo mínimo, son ordenadores, livianitos, que están diseñados, para educación, y, tienen mucha movilidad, la batería dura un montón, y, y, todo en la nube, todo en la nube, nube, drive, google, youtube, youtube, imagínate la de vídeos, ahora se consume mucho, el tema de vídeos, en educación, porque es muy sencillo, cualquier cosa, con un vídeo, pues, pues, da soporte, ya, con el sam, youtube, youtube, con eso ya, es más complicado, da ahí el nombre, ¿no? Da ahí el nombre, Chromebook, libro de Chrome, libro de, sí, 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 y Chrome OS, es el sistema operativo, el sistema operativo, antes que ha mencionado, antes que ha mencionado, Slimbook, Slimbook, me he acordado, como sabes, yo tengo dos Slimbook, ahí detrás, uno con Intel, el último con Intel, y el nuevo con AMD, que me está sorprendiendo, totalmente, hicimos en el directo que hice anoche, hicimos una comparativa, leímos una noticia muy Linux, famoso portal de noticias de Linux, de que Tuxedo, la empresa alemana, acaba de sacar uno parecido, un poco, yo, por las fotografías, he visto que un poco más pequeñito que el AMD, y un poco más grande que el último Slimbook con Intel, y también está ofreciendo, lo está ofreciendo con AMD Ryzen, uno más pequeño, otro medio, y el más alto, el AMD Ryzen 7, 4800H, checa el que monta Slimbook, e hicimos una comparativa, mismo procesador que el One de Slimbook, misma RAM que yo me lo pedí, mismo disco duro, y sale más caro, el de Tuxedo, el de Tuxedo, que el de Slimbook, pero 200 a 300 euros más caro, porque también me decía la gente, bueno, en AliExpress hay uno idéntico, hay uno idéntico que el Tuxedo, hay uno idéntico que el Slimbook, pero claro, evidentemente, tú te compras un Slimbook, que sí, que viene de China, se ensambla en España, tiene la garantía de España dos años, y el soporte técnico, en español, en España, entonces la ventaja ahí, es muchísima, aunque tengas que pagar 50 euros más, aunque tengas que pagar 50 euros más, ahora tú te compras algo en AliExpress, ¿a quién reclamas tú? Cuando sí, a eso le pasa algo, ¿no? Entonces, inclusive, ayer demostré en un directo, que el Tuxedo, el equivalente al Slimbook, con el Ryzen 7 4800H, los 500 GB de RAM, SS2NVM.e, la misma RAM 32 GB, cada que tengo yo, la misma Wi-Fi, cambia, a lo mejor que tiene el otro, un RJ45 más, que el otro no sé qué, no sé cuánto, pero sale más caro que la equivalencia, prácticamente el mismo que Slimbook, y siendo la misma empresa española, ¿qué apuesta? Como tú sabes, mucho por el, por el, por Geneo Linux y por el software libre. Hombre, yo, ya, después me he comprado cosas, pero sabiendo que, hombre, que puede venir mal, y después vamos a ver qué ocurre, para comprarme un ordenador, y yo solo repensar, que puede tener algún fallo, y que lo tengo que devolver a China, y a ver qué me dicen ellos, a mí, vamos, me entra un ardor de estómago, ya que, ni me lo pienso, después, el trabajo tan fenomenal, que hace, en incidencias de Slimbook, es que merece la pena, después te lo ensamblan aquí, te lo comprueban aquí, no es que vaya a decir nada más de los chinos, pero yo prefiero, que se compruebe, un dispositivo, en mi país, que se compruebe de fuera, y tenga que venir, tantos kilómetros desde allí, y después, para tanto tiempo, después, sabiendo que, que la garantía, y el servicio postventa, de Slimbook, es de fábula, pues chicos, pues hay cosas que vale dinero, y no tanto, la verdad es que el Slimbook ahí, tú lo acabas de decir, con tu cedo, el precio, va muy, muy ajustado, ya le gustaría a ellos, ganar más, y no tener que ser tan competitivos, pero es lo que hay, entonces, yo no me lo pienso dos veces, para alguna, componente puntual, lo puedo pedir en Aliexpress, un ordenador entero, yo no me lo pido en Aliexpress, me he pedido alguna placa, y tal, sabiendo que llega aquí, y me ha costado tan barata, que si, me da un problema, yo ya pienso prácticamente, que es dinero perdido, pero claro, de un ordenador de 600 euros, por ahorrarme 200 euros, pedirlo a Aliexpress, yo no me quedo tranquilo, yo. Además, que bueno que eso, que entras a la web de Slimbook, tienes el foro, y nosotros también tenemos la ventaja, de que tenemos a Alejandro, en nuestro grupo, y la podemos tirar de las orejas, le tengo que mandar la captura, digo mira, el equivalente al guán, en tu cedo, vale más caro, que el vuestro. Bueno, ¿qué mensaje le darías, a la gente que está interesada, pero que no se decide, tú ya con tu experiencia, en este mundillo de Genial Eino, de Sahuel Libre, ¿qué palabras le dedicarías, qué mensaje le dirías? Yo creo que, quien quiera, cacharrear que le guste, y quiera probar cosas, y quiera probar otro sistema operativo, que no tenga miedo, hay muchas fórmulas ya, prácticamente con un USB, y poder probarlo, directamente, sin cambiar nada de tu ordenador, en modo live, tiene algunos pasos que dar, pero es muy sencillo, y probar, la verdad, a mí, siempre me ha llamado dos cosas, la atención del software libre, la parte técnica, la verdad, cómo te saca, un rendimiento increíble, a nuestras máquinas, pero también la parte, de filosofía, ¿no? Cómo todo esto es, por un altruismo de la gente, que quiere un mundo mejor, y que lo que comparte, es un sistema operativo, para que tu máquina, sea libre, eso también, me llama muchísimo la atención, yo creo que, si te gustan estas dos cosas, pruébalo, lo puedes probar, desde, en tu sistema propio operativo, buscando alternativas, de software libre, a las aplicaciones, que estás utilizando, y si te sigue llamando, la atención, y quieres seguir, pues en un USB, y probarlo, o buscar el típico, ordenador portátil, que tengas por casa, que ya no lo uses, porque, ya Windows 8, o Windows 10, va a pedales, y métele un, Geniulinus, una distribución de Geniulinus, sencillita, para que veas, cómo lo revive, va a ir mejor, no va a ser, un ordenador gamer, pero le vas a dar, utilidad, ahora, está últimamente, muy de moda, esto de, de la ecología, de, de volver a utilizar las cosas, darle el uso, hasta el final, pues mira, Geniulinus, ahí está, pruébalo, y, y mira, a ver si te gusta, y la parte filosófica, a mí me gusta mucho, esa parte social, de poder entre todos, compartir, y hacer entre todos, algo más grande, que solo, que no solo, la parte que tú agregas, y que la gente pueda coger eso, y así, mejorarlo todavía, y devolverlo, y, y más grande, más grande, me parece una pasada. Esa parte quizás, de comunidad, de, ese demás, o al menos el tema, comodidad, en el entorno filosófico, buscando siempre, pues la parte, sobre libre, lo que conlleva, ¿no? Los ideales, también el tema de, de privacidad, siempre, por supuesto, ha estado siempre, en el lado de, de Geniulinus, respecto a otros sistemas. Pues Juan, Juan Fable, Pox Caldino, en Twitter, 7000, lo voy a repetir, porque estas cifras, son de escándalo, 7395 seguidores, en Twitter, que yo, cuando, cuando tú, llegaste, que yo ya llevaba años, digo, ya, como me ha pasado, como Fernando Lóncho, con Fórmula 1, Telegram, 1371, 692, en más todo, en YouTube, 3280, lo primero, antes de, en despedirnos, darte la enhorabuena, por ese trabajo, tan magnífico que haces, y que sé, que me consta, que gracias a ti, mucha gente, te está disfrutando, de este sistema, de este software, y bueno, enhorabuena, por todo ese, trabajo inmenso, siempre incansable, es raro verte, siempre, es raro verte, enfadado, siempre estás ahí, con la misma sonrisa, y si te enfadas, a lo mejor, cortas los, cortas trozos de ahí, para que no, para que no lo escuchemos, y que nada, que te deseo, que sigamos ahí, para adelante, que sean muchísimos, muchísimos años más, y enormemente, agradecido, por haber venido, a este primer, digamos, a esta primera, primera charla, de este nuevo experimento, en vídeo y en audio, de la charla de Salmorejo Geek, muchas gracias, Juan. A ti, muchas gracias, por contar conmigo, para venir aquí, la verdad es que, hemos pasado una horita, genial, y he disfrutado mucho, me cabreo, solo cinco minutitos, y después se me va, soy de, en el buen sentido de la palabra, soy de mecha corta, hago así, me cabreo, y ya se me va, y ya después me relajo, pero, conmigo mismo, suelo hacerlo, o sea que, eso es rápido, y, y nada, de nuevo, gracias, Yoyo, te tengo como un referente, y, y aunque has dicho, que has parado el tema de, divulgación de contenido, de software libre, he dicho, pero sabes tú lo que pasa, ¿no? Yo sé que, yo sé que volverás, porque, para mí, siempre, me has ayudado, desde puntualmente, y una carcajada en el portátil, porque estaba buscando algo, y sale algo tuyo, de Salmorejo Geek, hasta, bueno, en proyectos que hemos estado, y sacado adelante, y siempre, sabemos que, podemos contar contigo, y para mí, es tranquilidad, cuando tú estás, en algún sitio tal, para mí es tranquilidad, o sea que, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, y bueno, a la gente, ya sabéis, escuchar siempre, a Juan Faulé, a Pascaldino, si quieres dejar aquí tus, Juan, si quieres dejar tus métodos, para la gente, que no te conoce, que no creo yo, que del mundillo, haya nadie, que no te conozca, dirle dónde te puedes encontrar, redes, podcast, canales, etcétera. Lo más sencillo, la página web, podcastlinux.com, y en todas las redes sociales, que estoy, Twitter, Mastondón, YouTube, Pertub, Podcast Linux, buscan como podcastlinux, y ya lo tienen ahí. Muy bien, pues, gracias de nuevo, Juan. A ti, un abrazo.